En este ejercicio vamos a utilizar el polímetro para medir el valor anómico, primero de una resistencia, luego vamos a utilizar dos resistencias, una en serie y en paralelo, pero se podrían utilizar para n resistencia. Vamos a conectar el polímetro y su valor ómico, ya la tenemos conectada, vamos al polímetro, vamos a valor ómico, le damos a realizar experimento y nos sale el valor de esta resistencia. Si volvemos a la breadboard y las conectamos las dos resistencias en serie, al darla a realizar experimento, nos sale el valor del paralelo de ambas resistencias. Para medir su valor en serie, el proceso es el mismo, se conectan en serie, se conectan las puntas del polímetro en las dos resistencias en serie, se vuelve a dar al realizar experimento, nos sale el valor de la suma de ambas resistencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!